Vi Barbie. Fue la primera película que yo vi. Me vestí con mi camisita rosa, con mi novia que tenía su camisa de Barbie. Estábamos matching. Yo dije, pues esto es cute, pero sencillo. A lo mejor va a haber como cuatro parejas vestidas con camisas rosas y seguimos. Yo llegué al cine y eso fue un culto de gente con camisas rosas. Un montón de gente con camisas rosas. Y era rosa por aquí y rosa por acá. Y ay Dios mío, me dio hasta un dolor de cabeza de tanto rosa que yo vi. Fue... Yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Y después yo estaba en... Primero que nada, yo tuve un tapón. Primero que todo. Ahí está. Primero que todo, yo tuve un mega tapón para ir para el cine. Y el cine estaba repleto de gente para ir a ver Barbie. Y yo, what the fuck? Like... A ese nivel. Y fui para el cine. Vi que estaban vendiendo un popcorn... No sé por qué lo dije así, perdón. Un popcorn de Barbie. So, era como un carrito de Barbie rosa. Y te traía una Barbie, una muñeca Barbie. Y al lado te traía un popcorn grande y toda esa mierda. Esa porquería estaba vendiéndose por 70 fucking dólares. Algo así. Como 65, 70 dólares. ¿What? Eso me sorprendió mucho. Y después... ¿Qué fue lo otro? Después lo vi en la... En el internet. Vi que la gente compraba ese carrito y esa Barbie y toda esa porquería. Y lo estaban vendiendo online por 120, 125 dólares y yo... No pueden ir para Walmart y comprarte un fucking Barbie doll allá. Eso me cogió bien desprevenido. Y en la cantidad de gente que... Pero está cool en verdad. No lo digo de manera negativa. Yo sé que se escucha así, pero no lo estoy diciendo de manera negativa. Es que me cogió desprevenido la cantidad de gente que estaba ahí vestida de Barbie. ¡Qué brutal! ¡Brutal! Háganlo de ustedes. Pásenla duro. Si quieres vestirte de Barbie, vístete de Barbie. ¡Oh! Pero no me lo esperé. De verdad. No me esperé. No me esperé que iba a haber una fila de como 20 minutos. Nada más para sacarse una foto en la caja de Barbie esa que tienen. Que es una caja de Barbie de muñeca. Y la gente se metía dentro de esa caja y se sacaba una foto. Yo no sabía que iba a haber una espera de 20 minutos para sacarse una foto ahí. Eso me cogió bien desprevenido. Pero la película estuvo brutal. Yo la voy a volver a ver. Con mi subscription de los cines. Voy a tirarme a verla porque... Está dura. El mensaje es bien fuerte también. Volví a él como que... No lloré. En esta película no lloré. Pero al final, al final, como que una lagrimita me bajó y yo... ¡Oh, shit! Me la... Me la comí. Me comí la lágrima.